Venimos de Tenerife a vivir una experiencia de la Vinter aquí en Santander. La verdad que es una gran fiesta deportiva, aparte de competición, pues la fiesta que se vive, tanto para familiares como para nosotros los corredores, que nos gusta sacar un poco la chispilla de la competición. Es mi nana. Mi padre, yo soy la hija. Venimos todos en familia a correr. Es la primera vez que venimos a carreras como esta. Ella hace el ecismo y nos animaba a todos. Es mi primera carrera con ellos y nada, disfrutan un poco. Es divertido. El ambiente de la gente, corriendo, el ánimo, los tres. 5K en un principio, pues como la puerta de inicio a todo corredor. Mi primera carrera. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Emocionado y con ganas, sí. La primera vez que venimos a hacer una carrera, súper ilusionada. Sí, y nerviosa. Muy nerviosa. Pues nunca lo he hecho, o sea que hoy estoy muy ilusionada con ello, o sea que espero que sea fantástico. Hace mucha ilusión participar en el sector, como animada, muy contenta. Sobre todo lo amateur que empiezan, al principio es como un gran reto simplemente terminarlo. Fue algo inesperado, yo vi una publicación y dije, me voy a apuntar porque venía corriendo de a poquito, de a poquito y dije, esta es la oportunidad para medirme, para cumplir algo, o sea correr en una competencia o algo, como por superarme. Y luego en cada carrera lo vas viendo como intenta superarse. Estoy muy emocionada. Porque lo he conseguido, por lo menos no me paro en ningún momento, así que muy bien. Todos me han estado animando y muchas gracias. Hay mucha gente animando, los niños, adultos. Todo el rato animación por el camino de la gente de Santander. Increíble, con música durante todo el circuito, animando, charangas. Genial, la verdad es que es una carrera muy divertida. Bueno, a mi me parece que es un plan de un sábado por la noche, pues muy atractivo. Haces deporte, hay un ambiente festivo. Luego hay conciertos que también están muy bien mientras esperamos las carreras de las demás. Gracias. 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 Gracias.